¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Habiendo nacido Jesús en Belén, de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos se presentaron en Jerusalén preguntando ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque nosotros hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Entonces, Herodes convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas y les preguntó ¿dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron, en Belén, de Judea, porque así escribió el profeta. Tú, Belén, tierra de Judea, no eres la última de todas las poblaciones de Judea, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces, Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella. Y les envió a Belén, diciéndoles, id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y cuando lo encontréis, avisadme, para que yo también pueda ir a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría, entraron en casa y vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La gloria del Señor Dios se ha manifestado en Belén y seguirá manifestándose entre nosotros hasta el día de su venida gloriosa. Por este motivo, os anuncio con gozo, hermanos y hermanas, que como nos hemos alegrado en estas fiestas de Navidad de nuestro Señor Jesucristo, nos alegraremos también en la gran celebración de la resurrección de Jesucristo nuestro Señor, la Pascua. Entonces, recordemos que este año, la cuaresma que nos prepara para la Pascua, empezará el día 10 de febrero, miércoles de ceniza. Y del 25 al 27 de marzo, celebraremos con fe el triduo pascual de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. El domingo 27 de marzo será la Pascua de la resurrección, la fiesta más grande del año. Y al cabo de 50 días, el domingo 15 de mayo, celebraremos la solemnidad de Pentecostés, el don del Espíritu Santo, que Jesús resucitado hace a su Iglesia. Cada domingo, nos reuniremos para celebrar la Eucaristía, de la resurrección del Señor. Celebraremos también la memoria de Santa María, Madre de Dios, en sus fiestas y de tantos santos y santas que nos acompañan en nuestro camino. Al finalizar el año, el domingo 27 de noviembre, iniciaremos un nuevo año litúrgico, con la celebración del primer domingo de Adviento. De nuestro Señor Jesucristo, a Él, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El anuncio de las fiestas, que será motivo de la manifestación de Jesús a lo largo de un año más de nuestra vida. Cada domingo, nos reuniremos para celebrar la Eucaristía. Y serán esos momentos en que Jesús se nos irá manifestando, nos irá conduciendo en ese camino de la fe, que gracias a Dios, si Dios quiere, un año más podremos celebrar. Los días concretos, bueno, hay que avisar que este año empieza muy pronto la cuaresma, es decir, es de los años que es más pronto, ya sabéis que depende de la luna, será muy pronto. Con lo cual, el tiempo entre Navidad, que acabará el domingo próximo con el bautismo de Jesús, hasta el primer domingo o el miércoles de ceniza, será muy cortito. Y ya tendremos esas fechas que en el calendario que os hemos repartido, con colores diferentes, ya podéis ver cada una de esas tiempos. No hace falta que lo recordéis, lo podéis consultar mirando el calendario. Pero va bien tener presente estos momentos de nuestra vida en que Dios se nos irá manifestando. Hoy es la fiesta de la epifanía. Popularmente decimos reyes. Pero la palabra de hoy es la manifestación, la manifestación, la presentación que Jesús hace, no solo a un grupo de pastores buenos y humildes, no solo a aquellas personas cercanas, sino también a las personas que están lejos. Aquellas personas extranjeras, aquellas personas que para los judíos eran considerados como nosotros somos el pueblo elegido, Dios nos ampara a nosotros en especial, ellos, pues también, a todos los hombres y mujeres, Dios ha venido para traerles la salvación. Y esta es la manifestación, la epifanía que hoy celebramos y que en el Evangelio nos ha quedado plasmada en esas palabras que acabamos de leer. Aquí se ha metido mucha imaginación y hoy se manifiesta en toda esa ilusión y alegría de los niños en estas fiestas de regalos, de pensar en esos personajes extraordinarios, pero que bien sabemos que en el Evangelio se nos muestran como esos sabios. El mismo Papa, en su predicación del año pasado, decía, son sabios, no reyes de poder y de gobierno, sino unos sabios, unas personas interesadas, dice exactamente, estudiosos, unas personas que averiguaban los astros y que en aquellas cosas que ellos les interesaban, en aquel entorno que ellos averiguaban, Dios se les hace presente a través de un signo extraordinario. Dios continúa haciéndose presente a cada uno en nuestro entorno, en aquellas circunstancias en las que nos toca vivir y que Dios se hace presente y que Dios nos sorprende para guiarnos, para conducirnos, para despertarnos. Si con buena voluntad buscamos la verdad, buscamos el bien, buscamos la sabiduría. Por eso es importante tener interés en conocer, en saber. Una de las muestras de si uno es joven o mayor, no por años, sino de corazón, es por el interés en saber nuevas cosas. Cuando una persona dice, no me interesa, ya suficiente, ya sé suficiente, mala señal. Ya es un signo de vejez, diríamos, interés, ya no quiero saber más. Cuando uno tiene interés en saber, en conocer, en averiguar, hay interés de, diríamos, de crecer interiormente, de conocer y aprender de aquello que el Señor nos pone alrededor. Y una de las enseñanzas muy importantes es el libro de la creación. Gaudí, que aquí en Barcelona, la Sagrada Familia, la admiramos y vemos la maravilla de la construcción de la Sagrada Familia, decía que tenía tres libros para aprender y estudiar. El libro de la creación, del mundo, de lo que vemos, de la obra que Dios ha hecho. Y es a través de esa obra que Dios ha hecho, una estrella, que guía a aquellos sabios a ponerse en camino. El libro de la creación, el libro de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios. Y el libro, también decía Gaudí, el libro de las celebraciones, de la liturgia. El libro que usamos en la vida cristiana, en la vida de nuestra fe. El primer libro, la creación, los magos buscaron y encontraron algo especial, una estrella, les guió. ¿Qué tuvieron que hacer? Ponerse en camino. Podían haber dicho, ¿qué me importa? ¿Qué más da? Hay algo que les llama a la curiosidad, que ven algo especial y ponen de su parte esfuerzo por empezar a ponerse en camino. Nosotros, un primer paso es interés por conocer, por conocer la verdad. Un segundo paso, ponernos en camino. Cuando vemos algo que en el camino de nuestra fe nos va guiando, ponernos en camino. Después vendrán momentos de duda, de oscuridad. La estrella desaparece. ¿Qué hacen? Ser humildes. Lo más fácil es decir, ha desaparecido la estrella, me vuelvo a casa. No. Preguntan. Es difícil a veces preguntar. Hay que ser humilde. Porque a veces pensamos, yo ya lo sé, yo me quiero resolver las cosas yo solo. No. Hay que preguntar a personas que saben más. A personas que pueden aconsejarnos. A personas que podemos fiarnos de ellos. Van al encuentro del rey Herodes. Que tristemente, su intención no era buena. Pero van al rey. Y el rey pregunta a los sabios entendidos en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. Este segundo libro que se decía, la palabra de Dios. Y los profetas, ya desde antiguo, habían dicho. Y tú, pueblo de Belén, tú no eres el menos importante. De ti nacerá un jefe que guiará a mi pueblo hacia la salvación. Y con esas palabras de la palabra de Dios, saben que tienen que dirigirse al pueblo de Belén. La palabra de Dios. A veces cuando nosotros, en nuestro camino de fe, tenemos duda. Coger la palabra de Dios. Y nos habla. Hay personas que tienen costumbre, y es buena la idea de decir. Tengo un momento en que voy a escuchar la palabra. Y cogen una Biblia, la cogen, y la abren en un punto. La abren y leen una palabra. Probadlo. Nos sorprenderemos. Dios nos da respuesta. A través de su palabra. Por suerte no, porque nos guía, porque nos enseña. Nos tenemos a lo mejor que parar y decir. ¿Qué quiere decirme Dios? ¿Qué me está pidiendo Dios? Pero a veces va bien. Es bueno leer la palabra de una manera continuada. Para irla aprendiendo. Pero también alguna vez es bueno, y si queréis probarlo, lo podéis hacer. De coger la Biblia. Abrir y coger una frase. Es decir, ¿qué me está diciendo Dios? Antes pidiéndole al Espíritu Santo decir, quiero que me respondas a esa situación de duda, a esa situación difícil por la que estoy pasando. La palabra de Dios siempre es palabra de vida, siempre nos da respuesta. Después, pues continúan con ese ir al encuentro de Jesús. Y después de haber encontrado la estrella, de haberse puesto en camino, de haber superado las dificultades con la palabra de Dios, se postran ante el niño que lo encuentran de una manera sencilla y humilde. ¿Qué misterio? ¿Qué misterio más grande? Saber reconocer en aquel niño normal, era guapo, sí, pero era un niño normal, era de carne normal. Saber descubrir que en aquel niño hay algo especial que les guió a través de una estrella de Dios y que lo adoran reconociendo en él a Dios, al Salvador. Y le ofrecen aquellos tres regalos representados aquí, aquel oro, reconociendo la realeza, el poder, la importancia de Jesús, aquel incienso, reconociendo la divinidad de Jesús, y también aquella mirra mostrando la humanidad, el cuerpo de Jesús, que Dios se ha hecho hombre igual como nosotros y que aceptará aquel sufrimiento. La mirra era para calmar el dolor como suavizante para el dolor y también para embalsamar el cuerpo en la sepultura. Así nos lo dice el Evangelio. Recordando que aquel niño ha venido para aceptar el sufrimiento, enseñarnos así el camino del amor, ser sepultado y resucitar como Dios, como Rey del Universo. Ofrecieron estos regalos. ¿Y qué pasa? Cuando uno se ha encontrado con Jesús, le ha adorado, en su vida ha tenido esa intimidad con Dios, con Jesús, su vida cambia. Y ya no vuelven por el mismo camino, ida y vuelta igual, vuelven renovados, vuelven por otro camino, su vida cambia. También nosotros, en el camino de nuestra fe, en los momentos de oscuridad, superándolos, encontrándonos con Jesús, que se hace presente en nuestras vidas, ese encontrarnos con Jesús, y especialmente en cada Eucaristía, cambia nuestras vidas, renueva nuestros corazones. Pidamos a Jesús que hoy, en esta fiesta de su epifanía, de su manifestación delante de nosotros, postrándonos delante de Jesús en el momento de la consagración, cuando Jesús se hará presente en el pan y en el vino de la Eucaristía, y uniéndonos tan íntimamente a Él en la comunión, nuestras vidas cambien. Que no sigamos el mismo camino, sino que cambiemos nuestras vidas, viviendo esa experiencia del perdón de la misericordia de Dios. Es este año especial del jubileo de la misericordia, y le pedimos a Jesús que sepamos regalarle a Él lo que nosotros somos, regalarnos a nosotros mismos, como ya os dije, regalarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere Jesús que le regalemos? Oro, incienso, mirra, no necesita. Lo que quiere es que nos regalemos a nosotros mismos a través del servicio del amor a nuestros hermanos. Y también os diría, hoy le podemos pedir a Jesús que nos regale alguna cosa. Todos haremos los regalos de reyes de esta fiesta popular aquí. Pidamos también a Jesús que nos regale aquello que necesitamos, que fortalezca nuestra fe, que fortalezca nuestro amor, que nos haga crecer en esa esperanza, en esa luz que tiene que iluminar nuestras vidas en el camino de la fe, en esa estrella que tiene que guiar nuestros pasos. ¡Gracias!